Saludos que tal están familia, noticia de última hora que acaba de sorprender a toda Colombia y es que el día de hoy 1 de marzo del 2021 ocurrió un fuerte temblor que sintieron los habitantes de Medellín en el boletín preliminar se había dado a conocer que era de magnitud 5.0 pero recientemente se actualizó a 5.1 de acuerdo al servicio geológico todo esto pasó a las 17 horas con 57 minutos hora Colombia y hasta el momento no se han reportado daños ni pérdidas lo cual resulta algo bastante positivo de acuerdo a la alcaldía el epicentro del movimiento telúrico fue en el municipio de Urrao por lo que mediante las redes sociales muchísimas personas están comentando sobre todo esto que está pasando muchísima fuerza a todos los hermanos colombianos, cuídense muchísimo así que bueno familia espero de verdad les haya gustado muchísimo este vídeo recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando te invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!